Vuela mariposa blanca, vuela, vuela y no se cansa, va por aquí, va por allá, por el mundo ella va. Sobre una flor descansa, sobre un campo pasará, una mariposa blanca, por el cielo volará. Vuela, vuela, vuela mariposa, nieve blanca en el cielo azul. Vuela mariposa blanca, vuela, vuela y no se cansa, va por aquí, va por allá, por el mundo ella va.